¡Hola! Vengo de la Evipop, del Esparantillo Como en alguna mesa de nuestro inmenso litoral, este homenaje echó canción ¡Cantemos extra, queridos! ¡Vamos, Rodríguez, queridos! ¡Cantemos entonces, che! Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná La canoa pescadora se deja llevar Un murmullo palanquero y un lento mateal Un guri descalzo juega con arena nada más Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná Yo soy del agua la canción que se prendió en el barracal Por Entre Riano, por paisano soñador De la ribera soy el peón, del río hermano pescador Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor ¡Vetele, Maxi, querido, no más! Que quede para siempre grabada en tu memoria Esta historia de amor y vida Que los gurises con su ronda me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Deje en su nombre cual recuerdo en mi corteza Aunque me duela con cuchillos me tallará Y cuando troce mi madera un carpintero Que en vez de muebles se dedique a hacer guitarra Para estar junto a mis amigos en la farra Con acordeonas y un rasquear Llámame Cero ¡Vetele, Sezapuca y Toni, querido, no más! ¡Se arco la bailanta! ¡Pero qué lindo! Y se quedó con sus amigos amaneceros Quebrando arriba su voz Como un lamento del corazón Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo Pena y olvido a ensayar Toda su pena de amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!